Mérida, Asis Khan Ocetino rindió protesta como nuevo presidente del Comité Estatal del PAN. Su compromiso, dijo, es guiar a su partido retomando las banderas ciudadanas. El acto se realizó en sencilla ceremonia ante los dirigentes de los comités municipales del partido en todo el estado. Previo a una sesión de trabajo en el Auditorio Manuel Gómez Morín, el presidente de la Comisión Organizadora Electoral del PAN, Xavier Abreu Sierra, leyó el acta declaratoria de la elección de Asis Khan Ocetino y su planilla y enseguida les tomó el compromiso de rigor. Junto con Cano Cetina, rindieron protesta Yesenia Polanco Ross, nueva secretaria general del Comité Estatal del PAN, Miguel Ángel Vargas Alonso, Elisa Valencia Heredia, Noemí Balán Castro, Jorge Jiménez Poul, Elisa Ibarra No, Roxana Ivete Morteo Baselis y Manuel López Rivas. Foto, oficial. Foto, oficial. Foto, oficial. Foto, oficial. Foto, oficial. Nacimos para acceder al poder de manera legítima a través de los votos, así lo dicen nuestros estatutos. Entonces, el reto es ganar el poder sin perder el partido. Esto es lo que tenemos que hacer. Los panistas fuimos capaces de demostrar que podemos gobernarnos a nosotros mismos, que transitamos procesos internos sin desgarrarnos políticamente, y que el PAN es un partido donde se pone la generosidad por delante, dijo. La fuerza de todos azizcanos se comprometió a poner todo el empeño, orden y toda la generosidad del Comité Estatal. Pidió a los panistas trabajar juntos en la tarea de hacer del PAN la fuerza de todos. Concluida la ceremonia dieron inicio los trabajos de preparación del nuevo Comité, con miras a elegir al próximo presidente nacional y al Comité Ejecutivo Nacional, Sen, el domingo 11 de noviembre. Un comité estatal que está presente en los municipales, es más eficaz y comprometido, y esa es nuestra tarea, estar cerca de la gente. Guión Presidente Aziz Cano Les compartimos las imágenes de la toma de protesta de la nueva dirigencia del PAN Yucatán. ¡Ahorabuena! PIC.twitter.com barra 32 M5 Silcuix, PAN Yucatán, arroba PAN Yucatán, no gubember 3, 2018. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!